y saludos que tal como están bienvenidos a otro segmento informativo el día de hoy bueno espero que la estén pasando bien porque es viernes y el cuerpo lo sabe mis amigos claro que sí así es que donde quiera que se encuentren espero en dios que la estén pasando de lo mejor alguien a quien sí le ha ido mal el día de hoy o como diría mi abuela no ha sido su día para nada el día de hoy le tronó la cacerola es a julia evelyn martínez hay hombres porque será porque será bueno le tronó la cacerola en un programa de televisión debido a que se encontraba ya mencionando que el pueblo salvadoreño está molesta con el presidente naiv bukele 1 y 2 se encuentra mencionando que el presidente que le posiblemente se vaya a segunda vuelta por lo disparada por luís viagra y la otra es que se encuentra mencionando que ya no cree para nada en los resultados de las últimas encuestas como por ejemplo si galop donde daba que tiene el presidente naiv bukele un noventa y tres por ciento de apoyo por parte del pueblo salvadoreño ella dice que no no cree en eso que eso es mentira y que podrían irse la segunda vuelta con luís viagra además menciona que nuevas ideas es decir los candidatos de nuevas ideas ya sea para diputados para alcaldes para cualquier cargo ellos no van a ganar porque el pueblo salvadoreño está molesto con todos y cada uno de ellos y también con el presidente naiv bukele así es que le van a dar la espalda dice al presidente naiv bukele por eso es por eso que ella sustenta que posiblemente se vaya segunda vuelta con luís viagra y que sea él el que gane las elecciones y no el presidente naiv bukele que piensan ustedes bueno eso y más en este segmento informativo deje su like y comparta y vamos a ver por acá las declaraciones por parte de julia evelyn donde ella menciona que no cree en los resultados de la encuesta pero después vamos a ver cómo la agarraron ahí los demás panelistas de este programa y le empezaron a decir ras 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 vos sos vos sos y si no sos te pareces papá así es que no se me vayan y vean las declaraciones de julia evelyn para después vean cómo la agarraron los demás panelistas suelta la dj de julia evelyn a usted le escuché decir en una entrevista a un medio digital que habrá una segunda vuelta es bajo qué criterio de argumento o qué argumentos sostienen su opinión o es un anhelo suyo no 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 yo anhelo porque yo voto nulo así es que yo no no es un deseo suyo oigan oigan cómo se encuentra diciendo no 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 el mío es voto nulo yo no soy ni de aquí ni de allá ni chicha ni limonada le creen ustedes bueno ya se encuentra diciendo que no es ni de aquí ni de allá de verdad no tengo ninguna simpatía política mi voto siempre es nulo así es que eso no 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 me vayan a malinterpretar que estoy tratando de hacerle campaña política o propaganda política a un candidato a un partido político que no es el no es anhelo hay argumentos técnicos bueno 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 ahí escuchaban verdad como se encontraba mencionando este lo que es julia evelyn que para ella eso no tiene ninguna validez prácticamente las encuestas ya sea de cicalo o mitos y a ella le salen sobrando unas cuantas carretidades de pepino dice porque para ella eso no es en realidad el sentir del pueblo salvadoreño que piensan ustedes bueno yo creo que el pueblo salvadoreño si sabe que es lo que bueno que queremos verdad sabemos cuando nos preguntan algo sabemos por qué estamos respondiendo lo que estamos respondiendo valga la redundancia pero ella dice que no que simplemente no cree en esas encuestas que es mentira que el presidente no tiene ese apoyo y que la población vota a favor del presidente por el miedo al régimen de excepción por el miedo de ser capturados y ser llevados a un centro penitenciario por estar en negativa al gobierno del presidente entra en bukele póngale coco y póngale que es bueno ante el comentario de una posible segunda vuelta que daba a conocer lo que es julia evelyn martínez bueno le respondió también ante esta situación nada más y nada menos que carlos araujo así es el hermano de walter araujo de qué manera bueno le dijo que con su experiencia es decir con la experiencia de él de carlos araujo en la cual tiene mucha experiencia de estar realizando encuestas por mucho tiempo dice que bueno que él puede asegurar que no habrá segunda vuelta para nada así así como lo escuchan así es que oigan qué es lo que menciona por ahí nada más y nada menos que carlos araujo por eso yo te pregunté tú compartes esa opinión olvídate del número o sea la diferencia la brecha es sumamente amplia o sea eso eso es así para una segunda vuelta tú no yo no para mí no va a haber segunda vuelta o sea no 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 hay de dónde o sea no hijo el hacha para mí no va a haber una segunda vuelta así lo menciona nada más y nada menos que carlos araujo se lo dijo prácticamente en la cara ahí a julia evelyn martínez así es que no sé cómo le habrá quedado el ojo verdad o cómo quiere que se lo explique tanto la misma oposición como la abogada tania pastor o como el pueblo salvadoreño así es con con manzanitas con uvas con fresas con piña que van para las niñas o con churritos que nos salen sobrando churritos ahí verdad que no vale el churrito así es que de todas maneras no vio una el día de hoy julia evelyn porque la agarraron como ya vieron verdad rara raras vosotros vosotros y si no sos te pareces papá le dijeron bueno algo más que mencionaba lo que es julia evelyn martínez es que las encuestas no reflejan la realidad porque el pueblo tiene miedo por el régimen de excepción pero que la gente está molesta con ayip bukele tal cual como ya se los había mencionado esa era la forma a través de la cual ella se defendía en este debate vamos a escuchar entonces sus declaraciones por favor mire yo mi postura no se basa primero mi postura es primer lugar las encuestas no están reflejando en este momento ni en los que viene realmente el sentir la opinión no van a medir el pulso de la opinión pública respecto a la a las próximas elecciones porque por el régimen de excepción es lo primero y lo segundo es porque el contacto con la gente sobre todo en los territorios en el centro histórico en los mercados es decir la gente está molesta está molesta con el presidente por favor mire yo mi postura bueno ahí escuchan verdad ella dice que lo que es el pueblo salvadoreño está molesto con el presidente era y bukele y que por el régimen de excepción y que por esto y por lo otro que tiene miedo bueno ya se los pueden ustedes a esos opositores verdad en todo momento van a hablar todo lo contrario a la realidad porque lo que anda buscando es el voto y volver al poder mis amigos pero no el pueblo ya no puede ser engañado para nada y eso se lo podemos decir aquí a cualquiera y bueno en cualquier lugar verdad así es el pueblo salvadoreño tanto dentro como fuera de nuestras fronteras patrias ya no puede ser engañado para nada así es que por eso le decimos pum 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 tome su pan con chumpe bueno entonces ahora veamos el momento en el cual tania pastor también le daba a conocer a julia evelyn martínez lo que es su opinión ante esas declaraciones en donde tania pastor le responde a julia evelyn martínez creo que es un error pensar que la gente está enojada con nuevas ideas y que por eso no votará por el presidente nayib bukele las encuestas mencionaba tania pastor reflejan nada más y nada menos que hay personas que no expresan abiertamente su apoyo al presidente nayib bukele pero aún así respaldan al presidente nayib bukele y eso le guste o no le guste a julia evelyn oa cualquiera la oposición así es que algunos no lo dicen abiertamente quizás porque el que dirán verdad incluso los mismos opositores pero la realidad es que apoyan la gestión del presidente nayib bukele porque están siendo beneficiados con la paz con la seguridad y la tranquilidad que se dio en nuestro país de salvador y el nuevo ambiente de negocio los que están más alegres aunque no lo crean son los que eran financiistas de la oposición porque porque están obteniendo ganancias pero ahora lo hacen de la manera correcta verdad o al menos eso es lo que se espera porque lo contrario los van a topar al palo morri al cerco si se quieren pasar de vivos si se quieren pasar la ley por el alcohol triunfo le va a tronar la cacerola bueno escuchemos entonces las declaraciones por parte de tania pastor en contra de lo que mencionaba por ahí julia evelyn martínez llamos a tania pastor que hay un error en considerar que la gente está enojada con nuevas ideas y que por eso no va a votar por el presidente yo creo que votaron en el 2019 por nadie bukele por un descontento hacia los otros dos partidos políticos que habían gobernado históricamente en el país pienso que ahora bukele ya ya no va a ganar por eso sino que va a ganar por él me parece que en las encuestas hay personas que quizás abiertamente no digan que apoyan las medidas de bukele pero que al contrario en las encuestas y lo están reflejando oyeron verdad se encuentra mencionando que algunas personas no lo van a decir abiertamente pero que en las encuestas ahí sí lo reflejan aunque julia evelyn dice todo lo contrario continuamos escuchando las declaraciones por parte de tania pastor valor de decir yo sí estoy de acuerdo porque es el único que ha tenido el valor de todos los presidentes de todos los funcionarios que ha tenido el salvador de enfrentar el problema de las pandillas y resolverlo yo he escuchado eso de muchas personas en círculos en donde no lo van a reconocer abiertamente pero en pequeños círculos muy privados si lo admiten entonces en las encuestas lo reconoce y por eso es el resultado tan alto porque yo creo que la marca no es nuevas ideas nuevas ideas no ha logrado consolidarse como una ideología que mueva que mueva masas nuevas ideas sigue siendo la sombra del presidente bukele la marca es nadie bukele la marca oiga bueno ahí tienen verdad parte de lo que se encuentra mencionando tania pastor es que la marca es la n del nuestro presidente en ahí bukele y eso es realidad verdad el que va a ganar siempre y por él mismo será el presidente en el que le antes fue porque como bien lo menciona tania pastor había ahí como un odio un rencor contra los partidos que nunca hicieron nada por el pueblo como arena y fm no hicieron nada entonces el pueblo dijo vamos a darle la espalda a estos y apoyemos a bukele porque no se conocía el trabajo como presidente del país pero si se conocía el trabajo del presidente en ahí bukele como alcalde mis amigos ya había dado buena impresión ante el pueblo y bueno ahora va a quedar nuevamente el presidente en ahí bukele pero en esta ocasión por nada más y nada menos que por su propio trabajo por lo que ya realizó ante el pueblo salvadoreño ya sabemos que de lo que es capaz ya sabemos que es lo que quiere ya sabemos por el rumbo al cual lleva a nuestro país es albor y nos gusta verdad deje su like si le gusta el camino por el cual el presidente de ahí bukele lleva a nuestro país de salvador por el cual lo está conduciendo en este momento así es que continuamos escuchando por acá mis amigos porque en la n la gente va a volver a votar por la n y sobre el tema de la deuda política yo siempre he estado en contra de que nosotros tengamos que pagar por nuestros votos a los partidos políticos especialmente oigan acá se encuentra refiriendo también tania pastor aquello de que bueno ahí andan por ahí gritando tanto el fmln que anda gritando por ahí oscar ortiz anda gritando el mismo chino flores anda gritando luis viagra anda gritando por ahí soy locuma todos andan diciendo que lo que quieren es que se les dé el billetito de la deuda política dicen hombre alguien anda diciendo no nos han dado y por eso la competencia no es si es desigual dice no es igual no tenemos los mismos beneficios bueno la situación es que ellos deben ese billetito verdad ya lo deben están enjaranados y por eso no se les puede dar bueno además menciona por acá tania pastor que también hay otro punto a tomar en cuenta cómo es de que si nosotros estamos o no estamos de acuerdo en que se les dé el billetito ella dice que en ningún momento lo ha estado porque ese espíritu que del que habla la doctora evelyn ese espíritu nunca ha sido una realidad ni siquiera de forma mínima todos sabemos en la clase de funcionarios corporativos que teníamos dentro de la asamblea legislativa que elaboraron leyes para proteger intereses de los que los financiaban y además dejaron de emitir leyes que favorecían a las grandes mayorías no sólo las leyes que hicieron sino que las dejaron que las que dejaron de hacer entonces al final del día estamos nosotros financiando los partidos políticos para que nos vengan a tomar el pelo y responder por intereses de sus financistas y no de la gente que paloma bueno ahí tenía me da claro que sí ahí bien acertada la opinión por parte de tania pastor referente a esto que nadie está de acuerdo el pueblo salvadoreño por supuesto si es por supuesto que no estamos de acuerdo en que se les dé ese billetito de una deuda política nombre ya cuenta de que pues que van a andar financiando sus campañas con dinero del pueblo salvadoreño les pasé les cual zapato o como deciden por ahí que no bueno ahora veamos también por otra parte alguien más que le respondía a lo que era las declaraciones de julia evelyn fue nada más y nada menos que el mismo carlos aranjo así es dice que no le digan que de oposición simplemente no va a engañarse él solito verdad así es lo que él mencionaba para él como lo ven por acá se encontraba desmintiendo la narrativa de los opositores sobre el miedo así es sobre el miedo de la población es decir las mismas declaraciones que estaba haciendo mención ahí en ese instante julia evelyn martínez entonces le dijo no 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 neles pasteles cual zapatos paquete parece aire para el carrito por ahí les así es le pararon el carro entre los dos verdad bueno le paró el carro más que todo tania pasor pero también colaboró por ahí carlos arauja para el carrito a lo que era julia evelyn martínez la ex catedrática de la uca y vaya de qué manera bueno escuchemos las declaraciones entonces acá por parte de carlos arauja que yo no soy pro pro ukele pro pro nuevas ideas pero hay mucha gente que te dice que las encuestas no les creen ahora ahora que la gente tiene miedo y por eso no se expresa yo te digo con toda propiedad vea por la experiencia que tengo haciendo encuestas desde hace muchísimo saben que eso no es cierto aquí no hay miedo o sea la gente la masa votante no tiene miedo pueden tener miedo las élites es otra cosa que poco conoce usted el pueblo salvadoreño y las comunidades yo también no hijuela chavieron ahí verdad vieron como rápido bueno que poco conoce usted al pueblo salvadoreño saltó saltó para querer defender su punto en el cual dice que el pueblo está temorizado y que y que le tiene miedo al presidente que por eso no refleja su voto bueno ahí en contra en las encuestas verdad no mire y además no habrá tal segunda vuelta les ya deje de tratar de decir de que va a aparecer por ahí san luis viagra y que va a ganar el presidente porque le van a ir a una segunda vuelta en él le dice no se lo digo yo les se lo digo yo con la experiencia que tengo de pero ya buen rato de estar en esta vuelta les así es que no me venga a decir que va a aparecer por ahí que se le va a poner al brinco al presidente en el pasteles le dice eso no va a pasar así no para nada así es que se van a quedar todos estos opositores verdad como novia de pueblo eh silbando en la loma con los colochos hechos vestidos y alborotado verdad porque porque ninguno de ellos no ninguno de ellos tiene el porte mis amigos bueno no tienen nada específicamente ni siquiera lo más importante el apoyo del pueblo salvadoreño no lo tienen todos estos opositores así es que lo va a mandar todos y con nosotros a ellos apenas a puso ríos al cuate o a ver si ya puso la tunca así que como le vamos a decir pum 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 tome su pan con chumpe el pueblo salvadoreño se le va a dejar ir al estilo de don dago todita bueno ahí tienen entonces nada más y nada menos la forma a través de la cual le pararon el carro a julia evelyn los panelistas en este debate bueno ahí como escucharon tania pastor no anduvo con pequeñeces verdad rápidamente le miren quieta le paró el carro hasta le quitó la llave venga con chupapa le dicen que sea y bueno ya saben lo demás verdad así es que ahí también carlos araujo como le dije participó y también él puso su granito de mostaza para poderle parar el carro a nada más y nada menos que a julia evelyn martínez así es que aplausos por favor para tania pastor mis amigos y ante esas declaraciones que se encontraba mencionando julia evelyn quiero que ustedes también le dejen su comentario así como en este preciso instante yo llamo a la abuelita a que por favor nos diga qué pasa con todos estos opositores que andan diciendo ahí que el presidente le va a perder que no le gusta que está mal que no hay seguridad que está endeudando al país que está haciendo solo cosas malas y que nunca dicen nada bueno bueno que le dice abuelita a todos esos a mí me vale ver que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergas y voy a quedar tranquila y huele la gran puta bueno ahí bueno ahí tienen verdad claro que si no le gusta a la abuelita que hablen en mal del presidente en ahí bukele hombre bueno también walter araujo tiene algunas palabras para todos estos que hablan mal del presidente neuquele y bueno que no hay que serles caso al bagazo poco caso porque sabemos que todos estos opositores en los gobiernos tanto de arena como el fm lo que les faltó para hacer las cosas a favor del pueblo fueron le faltaron huevos muy bien mis amigos gracias a todos y con ustedes les invito en este preciso instante dejar su like a compartir a suscribirse activar la campanita de las notificaciones y nos vemos en otro segmento informativo acá en este su canal alerta mundial 503 hasta la próxima suelten la dj vámonos pues y 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